¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Asus ROG Phone 6. Por empezar abrimos la aplicación ajustes y bueno aquí más abajo abrimos la pestaña sistema es una de las últimas es la con la i y bueno luego pulsamos aquí la primera opción información del teléfono y más abajo pulsamos la última opción información de software y aquí pulsamos varias veces esta información aquí número de compilación lo hacemos bueno varias veces hasta que aparezca esta información nosotros ya la hemos hecho ya tenemos las opciones para desarrolladores activadas entonces para verlas salimos de aquí estamos bueno en ajustes y abrimos bueno volvemos a ajustes del sistema abrimos la pestaña sistema y las opciones para desarrolladores se encuentran aquí más abajo aquí puedes verlas todas bueno son muchas y desde aquí también podemos desactivarlas así muchas gracias por ver el vídeo de mi comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego